hola cómo están bueno acabo de terminar de grabar un vídeo por eso estoy así con este maquillaje pero bueno les quería mostrar un poquito cómo es mi nueva casa es un lío en realidad ahora porque bueno acabo de grabar un vídeo y tengo como mucho lío pero bueno esta es la habitación que vamos a compartir con mi hijo está todo cerrado ahora porque estaba grabando un vídeo entonces necesitaba un poquito de silencio no entonces nos mandé a callar a toda mi familia y me vine para acá tengo ropa tengo cosas porque obviamente está todo a medio hacer es la realidad no terminamos esta habitación va a ser nuestra hasta que se construyan la que en definitiva vamos a estar entonces estamos como que a medio a medio desempacar no vamos a hacer demasiado no vamos a sacar todas las cosas a que algunas como para sobre todo para que mi hijo se sienta bien en esta habitación pero el resto de cosas las vamos a dejar ahí miren ahí está mi lugar donde estaba grabando recién mi aro de luz ahí está mi placar pero tengo en todas esas cajas y bolsas y todo que la verdad que no vale la pena sacarlo porque después hay que volver a empacar para cambiarse de habitación pero bueno acá estoy yo con todas mis cosas sobre la cama yo trabajo un montón sobre la cama porque me parece un lugar seguro porque soy medio torpe con las cosas así que bueno ahí está la play de mi hijo una foto de la gamusa porque yo vivo trapeando más o menos acá hay mucho polvillo obviamente estamos en el campo y entonces hay que estar trapeando todo el tiempo pero ahora voy a afuera a mostrarles un poquito más de cómo es mi casa nueva bueno y acá estoy afuera de mi casa que también ven que está en construcción hay un montón de cosas está este lugar que están viendo ahora bueno están las cosas que todavía falta que mi familia tiene que guardar la mayoría son las cosas de el resto de mi familia hay muchas muchas cosas que están por desempacarse todavía pero en este lugar que es una construcción ven en este lugar va a ser después mi habitación definitiva pero bueno acá no sé si alcanzan a ver este es el fondo de mi casa desde el fondo de mi nueva casa ahí tengo todo eso todo es verde todo todo eso esa es el fondo de mi nueva casa no quiero hablar muy fuerte porque es la hora de la siesta pero bueno vamos a irnos para la parte de adelante de mi casa y bueno esta es la parte de adelante de mi casa que también está a medio construir porque acá va a haber un garage en este lugar entonces está ahí mi heladera que se rompió en la mudanza me quiero morir entonces la tienen que venir a arreglar pero ven como que está todo que en algún momento se tiene que arreglar está todo como a medio construir por eso les decía no hay cosas demasiado interesantes para ver y esto que ven ahí es el frente de mi casa ahí está la reja el portón para auto y bueno y eso y acá adelante es lo que les decía no sabemos si lo vamos a dejar como garage o vamos a hacer tipo un monoambiente algo así quizás para mi hermano pero no sé bueno todavía eso no lo decimos y ahora voy a dar vuelta si puedo la cámara para que ustedes vean un poquito el resto de cómo es más o menos la cuadra donde vivo yo bueno así un poquito para que vean más o menos cómo es donde vivo ven que es campo no hay tantas casas ni nada si tengo un vecino pegadito a mi casa que tiene como una casa gemela a la mía pero después es campo 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 y bueno así estamos ven que hay que reparar todo así que así es esta casa todo ven este es lo que sería después lo que va a ser después el garage o no sabemos si vamos a hacer tipo un monoambiente pero ven que hay muchas cosas que están todavía ahí para para arreglar mi ladera pobrecita mi ladera y bueno materiales de construcción seguimos por acá bueno la división de mi casa y mucha construcción bueno ahora los llevo otra vez para adentro así ya nos despedimos porque demasiado no hay para mostrar y bueno de regreso otra vez a mi habitación y bueno de regreso otra vez a mi habitación es así no no hay demasiadas cosas interesantes para ver en mi casa hasta que no no esté todo bien definido cómo vamos a estar porque y sobre todo cuando vamos a estar en construcción es como que está todo muy alborotado por eso les decía que no sabía si iba a poder hacer blogs o no porque va a haber mucha gente dando vuelta que los obreros que todo entonces vamos a estar así como muy ocupados y mis ocupaciones de todos los días así que bueno si veo algo que puedo grabarles del pueblo o cuando voy a hacer las compras o mostrarles un poquito más de cómo es todo acá que es muy tranquilo muy tranquilo es paz paz y paz y el ruido de pajaritos que suerte bueno ahí les voy a grabar quizás un poco más gracias por haberme pedido que haga esto que les muestre mi nueva casa es una casa que no es grande pero que si lo va a hacer la verdad que cuando se termine de hacer todo lo que hay que hacer si vamos a tener una habitación nosotros con mi hijo vamos a tener una habitación bastante grande que estábamos estamos pensando si va a ser si se va a hacer una o más habitaciones nuevas el garage iba a haber comodidad y estaban diciendo que quizás muy pronto también podamos tener agua corriente que ahora no hay agua corriente hay que comprar agua no hay gas bueno esas cosas así que hay que acostumbrarse es un gran cambio eso es muy diferente a vivir en la ciudad pero eso de no sé si se lo alcanzan a escuchar se lo alcanzan a escuchar a los pájaros eso la verdad que no tiene precio lo tranquilo que uno está acá viviendo acá así que bueno gracias por haberme pedido esto que haga este blog gracias por estar ahí todos los martes todos los viernes acompañarme también por mis redes sociales por instagram por facebook ahí a veces les subo algunas fotitos interesantes para que ustedes vean los quiero un montón un besito chau